Engañosa ¿Cómo puedo soportarte? Engañosa Se denota el antifaz Son tus besos Los que me hacen adorarte Es tu cuerpo El que me hace regresar Engañosa Me lastimas con tus cosas Te conozco Te conozco Y me vuelves a engañar Engañosa Tan bonita como rosa Con espigas Que no más Hacen sangrar Engañosa Tan bonita como rosa Con espigas Que no más Hacen sangrar Engañosa Como puedo soportarte Engañosa Se denota el antifaz Son tus besos Los que me hacen adorarte Es tu cuerpo El que me hace regresar Engañosa Me lastimas con tus cosas Te conozco Te conozco Y me vuelves a engañar Engañosa Tan bonita como rosa Con espinas Que no más Hacen sangrar Engañosa Tan bonita como rosa Con espinas Con espinas Que no más Hacen sangrar Te conozco En angavir Y me a Y me vuelves a engañar Y me vuelves a engañar Y me vuelves a engañar Hoy amor, te voy a escribir la canción más bonita del mundo Quiero que la escuches para que te acuerdes de mí Cuando yo no esté aquí, y extrañes mi calor Ponla fuerte por favor Quiero decirte que desde que estás conmigo no me falta nada Porque la vida es demasiado linda y buena desde tu llegada Porque mis sueños estar a tu lado y despertar cada mañana Hasta viejitos, como un día prometimos Te mega amo así como tú me dices hasta el infinito Con pasitos de cara, con de ida y vuelta y hasta un ternito Si algo bueno hice en el pasado contigo salgo debiendo Te amo tanto como nunca he amado Soy amor, te voy a escribir la canción más bonita del mundo Quiero que la escuches para que te acuerdes de mí Cuando yo no esté aquí, y extrañes mi calor Ponla fuerte por favor Quiero decirte que desde que estás conmigo no me falta nada Porque la vida es demasiado linda y buena desde tu llegada Porque mis sueños estar a tu lado y despertar cada mañana Hasta viejitos, como un día prometimos Te mega amo así como tú me dices hasta el infinito Con pasitos de cara, con pasitos de cara, con de ida y vuelta y hasta un ternito Si algo bueno hice en el pasado contigo salgo debiendo Te amo tanto como nunca he amado Con pasitos de cara, con pasitos de cara, con de ida y vuelta y hasta un ternito Te amo tanto como nunca he amado Que importa lo que digan de mi vida La quiero mientras Dios me lo conceda Que importa que me digan que es muy falsa La quise y la quiero todavía Si acaso no pudiera estar contento Allá donde se encuentran tus caricias Yo fuera hasta la gloria de los santos Ahí te encontraría muy tranquila La sombra de los árboles ya crece De aquellas tres ramitas que sembré Un día llegarán hasta las nubes Ahí te entregarán su florecer Si acaso un día con otro no me miras Espérame algún día regresaré Entonces amorcito de mi vida Contigo nuevamente yo estaré Contigo nuevamente yo estaré Escucha mi vida Siempre te soñé Hoy soy muy feliz Porque al fin Porque al fin te encontré Un golpe de suerte Él estaré En esa fiesta cantaba Y tú te enamorada Y tú te enamorabas de mí Hoy llenas mi vida de magia y de fe Y con tus caricias saciaste mi ser Contigo me siento como Si viviera en el cielo Quiero estar contigo por siempre Mi amor Llenarte de besos Darte mi calor Que no acabe nunca el gran amor Entre tú y yo Fue un golpe de suerte Él estará allí En esa fiesta cantaba Y tú te enamorabas de mí Hoy llenas mi vida de magia y de fe Y con tus caricias saciaste mi ser Contigo me siento como Si viviera en el cielo Quiero estar contigo por siempre Mi amor Llenarte de besos Darte mi calor Que no acabe nunca el gran amor Entre tú y yo Música 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 Hola que tal, como te va Me da alegría mirarte No imaginé encontrarte Y te veo mucho mejor ¿Cómo está él? No digas nada Si se te nota en la cara La felicidad que irradias Lo dice todo por ti Hoy este encuentro tiene mucho de valor Digo cuando menos para mí Porque estaba ciego y no vi todo ese amor Que tú me brindaste a mí Hoy este encuentro tiene mucho de dolor Porque sé que él me ganó tu amor Ese gran cantor por cobarde yo perdí Te perdí por mi dolor Déjame ser el que te amó Antes de lastimarte Antes de ser el cobarde Que a sus brazos que a sus brazos te mandó Hoy este encuentro Hoy este encuentro tiene mucho de valor Digo cuando menos para mí Porque estaba ciego Porque estaba ciego Que te perdí por mí Te perdí por mí No sabes cuantas veces he sentido la nostalgia De aquel aroma tan hermoso que daba a tu cama Al roce de tu cuerpo hermoso yendo sobre el mío Creyendo que el momento mágico era mi destino Pero el momento mágico era solo por instantes Después de ver que no había amor solo éramos amantes Que no me amabas, que no me amabas Que no me amabas, que no me amabas No sabes cuantas veces he sentido que me muero Al ver que no era realidad, que fue tan solo un sueño Y aun sabiendo que era un sueño yo no te he olvidado Sigo extrañando tus caricias, yo te sigo amando No me importa saber que para ti ya no hay razones No me importa saber que solo eran bajas pasiones Te sigo amando Te sigo amando Te sigo amando Te sigo amando Una noche más Mi amor Para echarte al olvido Una noche más Mi amor Contigo Una noche más Mi amor Solo una más Te pido Una noche más Mi amor Para echarte al olvido Una noche más Mi amor Contigo No sabes como te he extrañado No sabes como me he pedido Al cielo que me he extrañado Al cielo que a mi me conceda Pasar otra noche contigo Mi amor para mi es importante Sentir tu cuerpo junto al mío Quiero solo una noche más Contigo Uhhh Uhhh ¡Suscríbete! Y así me lo dijo mi morenita Que me está diciendo que besa, que besa la condenada Que ese mordisco no sabe a nada Y así me lo dijo mi morenita Mírame, quédeme, bésame morenita Mírame, quédeme, bésame morenita Mírame, quédeme, 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 bésame morenita Mírame, quédeme, 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 bésame morenita Mírame, quédeme, quédeme, bésame morenita Mírame, quédeme, quédeme, quédeme morenita Se dieron, el mes de junio fue increíble e importante En julio descubrí que tenías un amante Y en agosto me llegó la depresión Y en septiembre por tu culpa me hice amigo del alcohol Y en octubre el dolor sigue avanzando Y en noviembre me di cuenta que ya te estaba olvidando Y en diciembre Santa Claus me trajo suerte Porque conocí a una niña totalmente diferente Y en enero me volví a enamorar Y en febrero hay alguien en tu lugar Y en agosto me llegó la depresión Y en septiembre por tu culpa me hice amigo del alcohol Y en octubre el dolor sigue avanzando Y en noviembre me di cuenta que ya te estaba olvidando Y en diciembre Santa Claus me trajo suerte Porque conocí a una niña totalmente diferente Y en enero me volví a enamorar Y en febrero hay alguien en tu lugar Y en el mes de marzo Ni te lo quiero contar Acá distante tengo recuerdos tuyos Acá distante miro tus negros ojos Oigo en mis noches palabras de ternura Luego despierto y contemplo tu hermosura Qué lindo pelo, qué hermosa voz Morena linda, dame tu amor Acá distante te traigo en mi pensamiento Acá distante me trae tu voz el viento Tus blancas manos me acarician en mi sueño Y por mi cuello se enreda tu cabello Qué lindo pelo, qué hermosa voz Morena linda, dame tu amor Cuando, 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 cuando vendrás Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve, vuelve pero pronto ya Y vuelve chiquilla Acá distante te traigo en mi pensamiento Acá distante me trae tu voz el viento Tus blancas manos me acarician en mi sueño Y por mi cuello se enreda tu cabello Qué lindo pelo, qué lindo pelo, qué hermosa voz Morena linda, dame tu amor Cuando, 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 cuando vendrás Vuelve, vuelve, vuelve pero pronto ya Acá distante tengo recuerdos tuyo Acá distante miro tus negros ojos Oigo en mil noches palabras de ternura Luego despierto y contemplo tu hermosura Qué lindo pelo, qué hermosa voz Morena linda, dame tu amor Next on the Branson Jam, Mickey Gilley When the night has come And the land is dark And the moon will be the only light we see No, I won't be brave I won't be brave Just as long, just as long as you stand by me Darling, stand by me Won't you stand by me If you're in need Won't you stand by me And if the sky we look for And if the sky we look for Should ever crumble and fall And the mountains They should fall to the sea No, I won't be brave No, I won't No, I won't No, I won't No, I won't Stand by me Darling, stand by me Won't you stand by me If you're in need Won't you stand by me Darling, stand by me Won't you stand by me If you're in need Won't you stand by me Thank you very much Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Y si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y antes de Dios te podía jurar Cuanto te quise y te quiero Toda mía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me hice marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste a creer Como me duele perderte Me resignaré olvidarte Porque me fallaste Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y antes de Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Cuanto te quise y te quiero Toda mía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me hice marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me hiciste a creer Como me duele perderte Me resignaré olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Yo fui de ti Y esto que me fallaste Lo dijiste Lo juro Yo fui de ti Ahora que quedó vacío su lugar Me he dado cuenta de algo que antes nunca vi La extraño más que ayer, la quiero más que ayer Que juntos compartimos tantos días Ahora sé en verdad lo que llegué a perder Y sé también lo mucho que me quiso Y yo que la cambié por sueños de oro pez Cuando su amor por mí fue oro macizo Caigo de las llamas a las piratas Lo que ayer fue grisa hoy es torrente ¿A qué estupidez cometí esa vez? Al pensar sacarla de mi mente Caigo de las llamas a las piratas Con seguridad es mi castigo La debo de ayer para hacerle ver Que su adiós fue mi peor enemigo Ahora sé en verdad lo que llegué a perder Y sé también lo mucho que me quiso Y yo que la cambié por sueños de oro pez Cuando su amor por mí fue oro macizo Caigo de las llamas a las piratas Lo que ayer fue grisa hoy es torrente A qué estupidez A qué estupidez cometí esa vez Al pensar sacarla de mi mente Caigo de las llamas a las piratas Caigo de las llamas a las piratas Con seguridad es mi castigo La debo de ayer para hacerle ver Que su adiós fue mi peor enemigo Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te vayas por el mundo Yo quiero que te vayas por el mundo Yo quiero que te vayas por el mundo Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te ves en otros labios para que me compares Hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde Te vas porque yo quiero que te vayas Amor Has decidido poner fin a nuestra historia Y yo no encuentro la manera de aceptarlo Dejar que te vayas me está partiendo el alma Te vas Con patios te llevarán todos mis sueños Porque después de ti ya nada más me importa No sabes cuanto diera porque de mi jamás te muera Voy a llorar por ti cariño mío Voy a extrañarte cada día de mi existir Voy a llorar por ti en este olvido Porque me dejas amor mío a sufrir Yo sé que siempre di lo que de mí necesitaste Tal vez debilo haberme dado por completo Pero lo hice por amor Ahora sé que fue mi error Que mal Que ya no puedo detener tus intenciones Y que te marchas aún sabiendo que te amo Pero no sabes cuanto diera porque de mi jamás te muera Voy a llorar por ti cariño mío Voy a extrañarte cada día de mi existir Voy a llorar por ti en este olvido Porque me dejas amor mío a sufrir Yo sé que siempre dejas amor te muera El Corazón Poco a poquito has logrado enamorarme Poco a poquito me llenaste de detalles Eres mi luna, mi sol, eres mi mayor resplandor Sin darme cuenta fuiste entrando y hoy no sé vivir sin ti Sin tus besos Tú me atrapaste con un beso, con un suspiro de tu aliento Con solo un roce de tus manos y de mi boca salió un te amo Como la brisa del verano, te acomodaste entre mis brazos Como una escarcha has llegado, porque yo no sentía nada Hasta que apareciste tú, aquí en mi vida Solo tú Música Sin darme cuenta fuiste entrando y hoy no sé vivir sin ti Sin tus besos Tú me atrapaste con un beso, con un suspiro de tu aliento Con solo un roce de tu aliento Con solo un roce de tus manos y de mi boca salió un te amo Como la brisa del verano, te acomodaste entre mis brazos Como una escarcha has llegado, porque yo no sentía nada Hasta que apareciste tú, aquí en mi vida Solo aquí tú fuiste entrando en mi interior Solo aquí tú hasta llegar al corazón Solo aquí tú has logrado enamorarme Solo aquí tú has logrado enamorarme Solo tú me llenaste de detalles Solo tú Aprendí a extrañar y a necesitar Aprendí a sentirme desolado Como un tonto Como un tonto inventando Que también te sientes igual Quise imaginar Que la solución Para que volvieras a mi lado Era estar eterno Recordando Cada día un poco más Y aunque todo fracasó Y tus labios me he vuelto a besar Y tus manos me he vuelto a cojar Con el tiempo crece más esta esperanza Y todo por amarte tanto Y todo por quererte tanto Y todo por soñarte tanto Que no me importa sufrir Y todo es sobre ti Y todo por desearte tanto Y todo por pensarte tanto Y todo por no hacerte daño Sé que pudiste sentir Lo que me hiciste sentir Por amarte tanto Arriba las mujeres A los que Dios le dio Y su chiquita Y aunque todo fracasó Y tus labios me he vuelto a besar Y tus manos me he vuelto a cojar Con el tiempo crece más esta esperanza Y todo por amarte tanto Y todo por quererte tanto Y todo por soñarte tanto Que no me importa sufrir Y todo es sobre ti Y todo por desearte tanto Y todo por pensarte tanto Y todo por no hacerte daño Sé que pudiste sentir Lo que me hiciste sentir Por amarte tanto ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, hermanos! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Aparece a mí los amas y mi valleros La fiesta sigue y sigue esta noche Para ustedes Otra de las grandes melodías Que llegaron para quedarse En los corazones De todos ustedes Esta noche la recordamos ¡Al ritmo de cumbia se llama desde hoy! No sé por qué te fuiste, pero lo acepto Mi almohada hasta las lágrimas que te he llorado Quisiera escucharte todo lo que siento Pero mi corazón no te puede decir Te extraño, te extraño, te extraño, te extraño Te extraño, te extraño, te extraño, te amo Te amo, te amo, te amo, te extraño Te extraño, te extraño, te extraño, te amo Quiero sentarte todas mis decisiones Pero hoy mi corazón te canta de extraño Quisiera sentarte todo lo que yo siento Pero mi corazón no te puede decir Te extraño, te extraño, te extraño, te extraño Te extraño, te extraño, te extraño, te amo Te amo, te amo, te amo, te extraño Te extraño, te extraño, te extraño, te amo Te quiero apuntar entre todas mis ilusiones Pero hoy mi corazón canta Te extraño Te extraño, te extraño, te extraño Te extraño, te extraño, te extraño, te amo Te amo, te amo, te amo, te extraño Te extraño, te extraño, te extraño, te amo Y quiero apuntarte todas mis ilusiones Pero hoy mi corazón canta Te extraño Te extraño Mi río desemboque en un desierto Donde sin ti me moriré de sed Ven, David, regresa ya Mi carro solo quiere andar pa' atrás Regresa ya Ahora mi gato le dio por ladrar No lo pienses Regresa ya La regadera solo me pasa cuando no te veo Siento que todo pierdo Siento que todo pierdo su valor A los políticos todo les creo Y hasta le tengo que ir a la selección Y hasta le tengo que ir a la selección Solo me pasa cuando no te tengo Cerca de mí Cerca de mí para escuchar tu voz Ya no hay razones para estar contento Si en esta casa no estamos los dos Ten, David, regresa ya Mi carro solo quiere andar pa' atrás Regresa ya Ahora mi gato le dio por ladrar Ahora mi gato le dio por ladrar No lo pienses Regresa ya La regadera solo avienta gas Regresa ya Hazme volver a la normalidad Cuántas cosas raras Cuántas cosas raras me suceden Desde que no estás Tengo miedo de volverme loco en esta soledad Regresa ya Mi carro solo quiere andar pa' atrás Regresa ya Ahora mi gato le dio por ladrar No lo pienses Regresa ya La regadera solo avienta gas Regresa ya Hazme volver a la normalidad Que es lo que quieren, que es lo que buscan Que están tramando, que no me asusta No tengo miedo a perder la vida Pero me cuido por si se anima Una cuarenta y treinta tiros Cinco cargadores están conmigo Pa'l enemigo y pa'l traicionero Si el que perdena Atrena los fierros Soy diferente al del pasado Son muchas cosas que me han marcado Mi pensamiento está renovado Ya no confío en el amor Ya no confío en el amor Y en Houston, Texas, no ven trabajar Tomando niña se va a desestresar El de las dos pistolas ya llegó Siempre ha sido la sombra del hueón Rojo es el color que defiende Y siempre estará al millón Y pura manzanita mi carnal Abraham Jalados viejos Y que se sienta el contrapeso Compate a sus nuevas generaciones Arriba los de la O Y así es mi compitas Hey, 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 hey Siempre a la moda Pero discreto Mi estilo de cholo Todo va suelto Cada tatuaje Que hay en mi cuerpo Es como un acta de nacimiento Con una nueve Me miran siempre De la pandilla Estoy al pendiente Vivos y muertos Todo recuerdo Es mi pandilla Y la llevo dentro Donde me encuentro No entra cualquiera Yo cuido al jefe Aunque no duerma Siempre en sus parís Lenny Ramírez Los de la O Y otros que se animen Hey, Houston, Texas No ven trabajar Tomando líneas Se va a desestresar El de las dos pistolas Ya llegó Siempre ha sido La sombra del huevón Rojo es el color Que defiende El y siempre estará el millón ٹ Heisen Se va a desestresar S Un S Trabajo En Tradura Tracción 件 Trhesia Trabajo Dos Trabajo Quima Quima El linearly Quima 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 Chima Quima 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 ¡Ánimo que suena! 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 ¡Ánimo! ¡Ánimo que suena! 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 ¡Ánimo! ¡Ánimo que suena! 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 ¡Apuntada pero ya estoy decidido! ¡Te conquistaré! ¡Te conquistaré! ¡Te conquistaré! ¡Te conquistaré! Gracias.